Bueno, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde de lluvia que augura bendiciones para el sector educativo de la República Dominicana. Así es que estamos aquí, bueno, pues muy bien acompañada. Gracias al presidente de EDUCA, nuestro amigo y vertilloso empresario, siempre muy preocupado por la educación en la República Dominicana, don Samuel Conde, al director ejecutivo también de EDUCA, Largo Encaraballo, quien, bueno, pues nos ha ido acompañando también en estas jornadas en pro de la educación, al mi queridísimo señor decano de postgrado de la Bucamayo, don Paul Herrera. Gracias por recibirnos aquí. Le decía, ahorita le comentaba a Paul que yo me sentía como feliz en mis aguas, se me nota la sonrisa de mi niño porque aquí tomé clases cuando estuve haciendo la maestría en legislación económica y derecho empresarial. Así es que eso del protocolo, aquí está Margarita, la pasada estudiante de la Plata Maima y bueno, hoy gracias a Dios se puede aportar desde esta posición. Y ahí me sumo pues a los saludos protocolares dichos anteriormente, a los fines de que podamos pues vernos todos, mis queridos amigos y amigas, estudiantes, profesores de esta alta casa de estudio. Me complace muchísimo estar con ustedes hoy para revelar los resultados de un estudio muy esperado por todos nosotros y en el que se va a explorar entonces los elementos críticos para hacer de la educación dominicana, en especial de la educación pública y representada por mi querido amigo Víctor Sánchez, pues una educación de mucho mayor calidad a la que todos nuestros niños, niñas y jóvenes puedan tener acceso en igualdad de condiciones. Nosotros conseguimos el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia dirigido por mi queridísima Ana Hernández también, con todo el retiro y la gran capacidad que le caracteriza y lo hicimos pues con el propósito de aportar a la mejora de la gestión del conocimiento en los temas de pobreza, de desarrollo humano integral y de inclusión social. Y esto hacerlo desde un análisis pues científico efectivamente, categórico, estructurado y un estudio de la realidad social dominicana, de cuáles son las causas estructurales que nos impiden avanzar en este tema de la educación en la República Dominicana que es imprescindible para lograr movilidad social, para lograr equidad, para lograr justicia social. Y hoy vamos entonces a un paso de avance en ese sentido. Nos hemos aliado con EDUCA, con quienes firmamos un convenio interinstitucional para llevar a cabo esta investigación titulada pues justamente una aplicación de escuelas efectivas en la República Dominicana, convencidos de que el aprendizaje y la educación son, insisto, fundamentales para el desarrollo. Con un aprendizaje de calidad, logramos generar conocimiento de calidad pertinente y promover la prosperidad compartida. Una herramienta entonces para que la población más vulnerable pueda romper definitivamente el círculo vicioso de la pobreza que les viene a la paros. La sociedad dominicana ha reconocido el impacto de la educación en el progreso del país. Saben ustedes que desde el 2012, bueno, pues estamos aplicando este 4% del PIB nacional y se ha expandido rápidamente el presupuesto público destinado a la educación preuniversitaria después de décadas de baja inversión. En el 2017, aproximadamente uno de cada cinco dólares del presupuesto público fue invertido en el sistema educativo. Este aumento de recursos ha venido de la mano de una serie de reformas para impactar la cantidad y la calidad del servicio educativo en múltiples dimensiones. Como muchos de ustedes saben, también estas reformas incluyen incrementos en los salarios a los docentes y las zonas de capacitación profesional, imprescindible para tener un mejor recurso humano en el aula, la construcción y ampliación de nuevos centros educativos, la reducción del número de alumnos por aula, la implementación de la jornada extendida, el almuerzo escolar, la definición de un nuevo diseño curricular, justamente, que también ha estado trabajando Durban y de cerca. Y este nuevo currículum fue centrado en la evaluación por competencias, para todos sus niveles y para todos los grados. Así como también, pues, hemos implementado en esta gestión todos los programas sociales que estamos trabajando en apoyo a la educación desde la vicepresidencia de la República. Sin embargo, es importante reconocer que aún queda un camino por recorrer, que eran centros donde estos efectos no han llegado aún, y que el desempeño de los estudiantes, aunque con una tendencia a la mejora, aún no alcanza las expectativas sociales generadas y que todos esperamos. En adición, la literatura, por ejemplo, demuestra que las reformas educativas planificadas desde un enfoque vertical, muchas veces dificultan la implementación de las políticas en el terreno, ya que pueden no corresponderse, entonces, a la diversidad de los contextos culturales, socioeconómicos, que presentan tanto los centros educativos en cada comunidad, como los estudiantes mismos. Tenemos que considerar, además, que el desempeño de los centros educativos está condicionado, hasta cierto punto, por factores económicos y socioculturales propios de los estudiantes que asisten a las salas. Es evidente que las condiciones socioeconómicas, especialmente el ingreso del hogar y el nivel educativo alcanzado por los padres, afectan también la nutrición, la educación, la buena formación, la salud y la estimulación temprana, inclusive, de los infantes a través de la educación temprana. La carencia de estos elementos se traduce, entonces, en brechas que, por lo general, resultan en bajas tasas de matriculación, deserción escolar, bajos logros de aprendizaje y altas tasas de abandono escolar. De hecho, en el informe de factores asociados de las pruebas regionales de Terce, los estudiantes de tercero y sexto grado, provenientes de hogares con carencias económicas y materiales, alcanzaron puntajes significativamente más bajos que sus pares, cuyo nivel socioeconómico era más alto. Sin mencionar que también en otras pruebas internacionales escandalizadas, como PISA, por ejemplo, los estudiantes dominicanos obtienen las posiciones más bajas entre todos los países evaluados. Eso es una muestra de que ahora, entonces, estamos enfrentando retos y retos que resultan ser impostercables en una sociedad que se presta de vivir en el siglo XXI, una sociedad que se encuentra tan desigualmente desarrollada, y una sociedad donde, a medida que venimos a alguien atrás, todos nos vamos a empujar hacia atrás. Pero también hay noticias muy positivas. Los resultados de los perfiles escolares de la República Dominicana, elaborados por UNESCO a partir de las pruebas Terce, justamente, pues también revelan la asistencia de escuelas que se destacan, es decir, escuelas o centros educativos que alcanzan puntajes muy por encima de lo esperado, aún a pesar del índice socioeconómico del estudiantado. En toda cuenta, de que no todos los centros en el sistema educativo son incapaces, entonces, de poder compensar las diferencias existentes entre los diferentes estratos socioeconómicos. Además, unir también que las políticas educativas implementadas en el centro pueden generar capacidades más allá de las que el contexto social permitiría en la ausencia de una intervención efectiva como la que estamos llevando a cabo. Y esto definitivamente es algo muy emperazador y que tiene que servirnos de motivador, de impulsor para seguir generando los cambios que sean requeridos. Ya sabemos que posiblemente, para superar las barreras de la pobreza y lograr resultados educativos satisfactorios, se tenga que pensar en mejores prácticas de gestión escolar, ¿sí? Y yo quisiera, entonces, no abundar en este tema porque justamente va a ser el equipo de consultores que coordinó el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia, quienes respondan de manera más amplia cuáles son esas mejores prácticas que fueron identificadas como promesoriamente efectivas. Quiero felicitar aquí, aprovecho para felicitar exclusivamente al equipo del Observatorio, en especial a su directora, Ana Hernández, por la pasión que ha puesto en esta investigación con un tema que es de tanta importancia para el futuro de la nación y que conoces que está tan cerca de mi corazón. Y quiero agradecer a EDUCA, por supuesto, a su presidente, Samuel Conde, a su director ejecutivo, por confiar en nosotros, en nuestro equipo y por sermos socios de una valía extraordinaria. Estoy segura de que seguiremos trabajando juntos en cualquier posición que nos toque desempeñar en cualquier momento. No nos defendemos aquí. Próximamente trabajaremos una investigación también sobre desayuno escolar y su impacto, entonces, en la nutrición, en la nutrición de ese estrato económico menos favorecido, porque justamente tenemos que ver, entonces, también el impacto que desde la educación tenemos en el sector salud. Y es interesante, esta es una investigación que a mí también me apasiona muchísimo y que ya, pues, en los próximos días se estaremos anunciando. Y creo que es vital todo este tema de la nutrición, porque recuérdense que mientras uno mejor come, mejor piensa. Así es que, para no decirlo en el lenguaje muy popular, ¿verdad?, que dicen que el mal comido no piensa. Bueno, pero mientras mejor nos alimentamos, mejor pensamos. Sepa que nuestro país ha apostado a la educación, realmente, y en este gobierno del presidente Danilo Medina, como la esperanza de un mejor presente y de un mejor futuro. Hemos apostado a la creación de capital humano, porque entendemos que en la medida en que ese capital humano esté más calificado y con valores éticos y morales que puedan realmente permear desde las diferencias distintas toda la sociedad, pues, solo así podremos erradicar la pobreza e insertarnos en una cultura de honestidad y de transparencia. Porque, mis queridos amigos y amigas, solo a través de la educación se puede realmente transformar la vida de toda una sociedad y romper las cadenas de data a la exclusión y a la desigualdad. Así es que juntos tenemos una jornada intensa que emprender en favor de la educación eficiente y de calidad en la República Dominicana. Muchas gracias y que Dios les bendiga.